Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal Les voy a explicar por qué he estado muy inactivo en el canal Y es por tres motivos La primera, es que voy muy mal de internet Es que me fui de vacaciones, por eso Y voy muy mal de internet, donde me fui a hospedar Y como pueden ver, voy muy lagueado No, no, no puedo Y la segunda, es porque no tenía tiempo Porque estaba conviviendo con la familia Y pim pam, pero bueno La tercera, es porque no tenía con qué editar mis videos hasta ahora Como dejé mi dispositivo donde los edito No podía hacer nada Pero bueno, ya les prometo que traeré más videos para el canal Y más contenido Porque he estado muy inactivo Y lo sé Pero bueno En este clip que estoy con Josué Ya estoy en mi casa Les quiero pedir una muy grande disculpa A mis compañeros del clan crema A mis amigos del clan crema Y es porque no he jugado con ellos Y también le pido disculpa a todos mis amigos de Epic Games Que no he jugado con ellos Porque no he estado en mi casa Y eso gente Los dejo con el clip Y chao Espero que me comprendan Denle like y suscríbanse Chao Lo confío Y entonces Gracias Lo confío Chissé Lo confío Lo confío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!